Música Hoy 11 de diciembre el canal en el corazón del sur está de manteles largos El proyecto de la televisora del sur surgió como una iniciativa microempresarial y familiar Es un producto de más de 30 años de trabajo en medios de comunicación de Franklin Granados Específicamente en radio, tiempo y experiencia que se conjuntaron para crear un medio de comunicación televisivo regional El fin de esta empresa de comunicación es contribuir como un medio en el rescate y fortalecimiento de la cultura regional También en la promoción del desarrollo económico, educativo, social y cultural de los habitantes de la zona Mediante la producción de espacios abiertos y participativos, generadores de opinión y promotores de cambio en la calidad de vida de los habitantes de la zona sur El programa Estelar es subnoticias También hay otros programas como un cafecón dirigido por el periodista Efraín Sánchez Y detrás de mi ventana por la periodista Karina Sandí Sumado a ello sin límites de corte juvenil Además de otro de corte espiritual como Abre tu corazón Caminos de fe, la coronilla y la transmisión de la Eucaristía desde la catedral Igualmente el culto de Centro Victoria Otros espacios de las universidades de Costa Rica y Nacional Recuerde que usted puede seguir la señal en vivo por medio de UHF O por medio de nuestro sitio web www.tvsur.co.cr Y en las cableras como Cablemax en Pérez de León Cabre Brunca en Buenos Aires Cable Sur en Palma del Norte Y Cable Centro en Ciudad Neymi Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Cable Centro de 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 Centro de